Hola, buenas tardes, como Montes del Coslo, y antes que nada felicitarlos. Y bueno, aquí dos preguntas, una para los jueces, ¿cómo se siente que independientemente que han ido cambiando también ustedes, han cambiado vidas, no nomás de los participantes, sino del público? ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía hay muchos homicidios, todavía hay mucho odio hacia la comunidad, pero este programa ha hecho que hasta familias lo vean, ¿no? Eso es para los jueces, ¿cómo se sienten que han cambiado esa parte de las vidas del público? Y para, ahora sí que la gente nueva, por decir, como acá mi tía, cómo se sienten, porque también me ha tocado ver ese proceso de que acá lo veían en obras de teatro, acá lo veían en diferentes shows, y el hecho de llegar a una plataforma como es la más draga, ¿cómo se siente? Pues sí le ha picado, y me imagino que así en general cada una de ustedes. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Hola, Momo. Sí, o sea, desgraciadamente vivimos todavía en una época en la que sí tenemos muchísimos derechos y muchísimas libertades, pero todavía nuestra comunidad LGBTIQ+, es muy atacada y a veces violentada. No podemos olvidar que México es el segundo país del planeta con más transfeminicidios, lo cual me toca en primera persona, y bueno, también pues acoso a personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, lo bonito de este proyecto es que está hecho con muchísimo amor por personas LGBTIQ para todo el mundo. O sea, ayer muchísimas personas me invitaban viendo el programa con sus mamás, con sus papás, con sus familias en general, y eso es hermoso, ¿no? El que podamos llegar a tantísima gente más allá de a la sigla a la que pertenezcamos cada uno a nosotros. Mi mamá también ve el programa, mis hermanos también ve el programa, entonces creo que eso es hermoso y que de algún modo estamos llegando a la gente y podemos, o más bien la gente puede empatizar con todes al tenernos en la sala de su casa, porque al final estamos entrando en la sala de de las casas, de las personas, y creo que esa es una labor que gracias a Bruno y Carlo, al programa y a la producción del programa, estamos haciendo un bien común para toda la comunidad, más allá de lo que representa el programa en sí, ¿no? Que es el talento drag. O sea, más allá de eso, estamos pasando una barrera, que es la barrera ya del respeto, de que la gente nos vea, nos reconozca, existimos y nos respete. Y aunado a esto, imagínate, Momo, y retomando lo del compañero anterior, imagínense que si nos quedamos atorados en temas y en errores del pasado, no damos la vuelta y no tocamos un tema que se puso sobre la mesa anoche y que yo no he visto tan replicado, pero por favor, háganlo, háganlo. El tema de la discriminación migratoria, ¿saben? O sea, nuestras feminosas violentadas, ¿no? O sea, autoridades migratorias haciendo sentir menos que nada, se habló, porque además, ojo, ¿eh? O sea, yo lo vi ayer grabado, pero yo lo oí de sus bocas comiendo. O sea, yo sí puedo decir que esa plática me la eché mientras nos estábamos echando un taco y me contaron mucho más amplio estos horrores migratorios. Y ahí está, la plataforma está, el programa ya lo puso. ¿Dónde está? Eso es lo que hace unos meses, enojado, muy sabrosón, dije, ¿saben? O sea, los hechos sí, los errores se cometen, sí, pero por favor, superemos y nos sumemos a una conversación importante como la violencia migratoria. El programa ya hizo lo suyo, el resto es de la audiencia y de los medios. Por favor, ayúdenos. Gracias. Sí, yo quería hablar justo de eso ayer.